La acera del frente es para los valletes La acera del frente es para los valletes La acera del frente es para los armejantes Tuve la audiencia Si es que no sé conmante Vuelvo a la acera del vallete Yo si te dejo conmante Y son tu mujer La que quiera tenerse Conmigo aquí en frente Que caminen por ahí Las letras caminen por ahí Las casas duertas vienen por ahí Las lejas vienen por ahí La defensa vienen por ahí La ola inica erena por ahí Que caminen por ahí Las caras vienen por ahí Las lejas vienen por ahí Las matanás Las marjinadas Las marjinadas Mira las lejas vienen por ahí Las marjinadas� leveraging Agárrate a mi cuerpo, no ves que tengo miedo Agárrate a tu solo, no ves que yo lo quiero Agárrate a la vida, agárrate a mi cuerpo, no ves que tengo miedo Agárrate a tu solo, no ves que yo lo quiero Agárrate a la vida, agárrate a la cara, que agárrate Agárrate, agárrate, agárrate porque así no te dira Agárrate, agárrate, agárrate porque así no te quita Agarrarte, agarrarte, amarrarte bien para que te sientas muy bien. Se tuvieron un ronet, tres abarras en casa, es bater cual es el sol, mi color tiene máscara, me da bien las dos ruedas, cada vez que ella salta, y vivir vigilada, no te desprefiero a la casa, de vivir con tu pierna, con brillones de la planta, que se ve en la mandala, y la nariz oberta, y la nariz oberta, que se ve en la mandala, y la nariz oberta, y la nariz oberta, que se ve en la mandala, y la nariz oberta, 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!